Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo realizar el dibujo que estamos viendo en este cubo de Rubi que sería cómo intercambiar los seis centros y bueno, vamos a aplicarle la secuencia a este cubo para que veáis cómo se realiza De acuerdo, tendríamos que hacer La cara trasera, sentido antihorario La cara frontal, sentido antihorario Ahora hacemos la cara de debajo y la cara de arriba, sentido antihorario de las dos Primero la cara de debajo y ahora la de arriba Ahora, la cara derecha, sentido horario La cara izquierda, sentido horario Y ahora realizamos trasera antihorario y frontal antihorario Y con esa sencilla secuencia obtendremos los seis centros del cubo intercambiados Espero que os haya gustado este vídeo, gracias y un saludo